Vamos a garantizar de que ustedes, por lo menos en este día, ustedes vayan a continuar normal. Pero sí necesito, por favor, de que no se me estén haciendo a los lados, que se estén dispersando todos. ¿Por qué? Porque podemos provocar algún tipo de problema, ya encuentra algún ciudadano que transita libremente en nuestro país. Ahí está bien, señor. Y eso lo respetamos. Desde allá venimos nosotros, venimos respetando, porque no es el país de nosotros. Gracias a ustedes oficiales y también que nos han dado la mando ahorita. Sí, sí, permítanme. Entonces yo necesito que, por favor, nos ordenemos, como les hemos repetido, nosotros les hemos garantizado la libre locomoción acá, no hemos violado los derechos de cada uno de ustedes, y nosotros hemos creído y hemos ido.